Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Araceli. Los traje al tren interurbano, me encuentro ahorita en Toluca en la estación Pino Suárez y vamos a ver el recorrido porque sí, ya se acaba de inaugurar la estación Santa Fe. Aún nos falta hasta observatorio, pero pues ¿por qué no? Vamos a grabarles esta parte a ver cuánto tiempo nos hacemos, cuáles son los precios. Aquí están las estaciones en Acantepec, yo me encuentro en esta, Toluca Centro, tenemos Metepec y Lerma y luego pues ahorita nos vamos a ir hasta Santa Fe. Ingresarás con la tarjeta de movilidad integrada, sí, la misma que usas para el metro. El precio es de 60 pesos ida y 60 pesos de regreso. Y no hay mucha gente, entonces si vienen entre semana está bastante tranquilo, así que vamos a esperar el tren y ya les grabo adentro. Se tardó en pasar aproximadamente 15 minutos para que contemples ese tiempo en tu trayecto. Te puede tocar la suerte de que pase luego luego de que llegues. Entre cada estación me fui haciendo unos 5 minutos y ya llegando a la estación Lerma, que es la última de aquí de la ciudad de Toluca, va recorriendo la Marquesa y toda la carretera con unas hermosas vistas 10 de 10. El tren muy limpio, no te dejan comer ahí, así que cuidémoslo para que se siga manteniendo así. Y en lo que vas viendo el hermoso paisaje se va pasando súper rápido el tiempo. En menos de lo que esperé ya estábamos llegando a Santa Fe. Eso sí, antes de llegar pasó por un túnel totalmente oscuro. Yo creo que el tiempo fue de 3 minutos más o menos. Y ya llegando a Santa Fe como que empieza a ir muy lento. Eso siento que retrasa a la gente. Esperemos que más adelante se vaya mejorando esa parte. Amigos, es la 1.12 y ya estamos llegando a Santa Fe. Estamos pasando entre los edificios. Ahorita les voy a mostrar. Justamente aquí en esta parte es donde el tren empieza a ir muy lento. Yo supongo que es porque va bajando a la gente y ya va mucho más despacio, desconozco. Pero esperemos que más adelante mejore en esta parte porque sí te llega a retrasar algunos minutos. Pero aún así, bueno, se disfrutan las vistas de la ciudad. Ahí ya vamos llegando a la estación. Ya salimos de la estación Santa Fe. Justamente vamos bajando las escaleras. Y la verdad es que sí es una buena experiencia que tienen que venir. Y sí vale la pena. Te ahorras tal vez algunos minutos a que si vienes en carro, por ejemplo, también te andas ahorrando la caseta. Que actualmente está como en $105 pesos. Entonces, pues, para los que trabajan por aquí, siento que está perfecto. Aquí hay gente que te va guiando, te va diciendo para dónde ir, para que también no te pierdas. Vamos aquí, servicio de taxi. Aquí la gente veo que se está formando. Entonces, viene ya bien explicado aquí para dónde quieres ir. Metro Auditorio, por ejemplo. Metro La Bombilla. Mira, ahorita nosotros vamos para las plazas. Entonces, nos vamos por aquí. Y te deja justamente enfrentito de las plazas de Santa Fe. Entonces, está perfecto. A ver, si casi se tardó una hora porque salimos de la estación Pino Suárez a las 12 y media. Ahorita es la 1.26, aquí ya caminando, casi llegando a las plazas. Entonces, cálculale una hora más o menos en tu trayecto. Si quieren ir al metro, amigos, pues, aquí salen los camiones. Saliendo del metro, hay gente que te apoya y te dice para dónde. Y aquí pasan los camiones y ya te llevan directamente al metro. Bueno, ya estaremos viendo cuando se inaugure la estación de observatorio. Pues, ahí se ve el metro, amigos. Todo muy bien. Por ahí también les estaré subiendo contenido en TikTok. En Instagram hay más contenido para que me sigas ahí. Ya saliendo de ahí, tenemos aquí, dando vueltecita, justamente la plaza aquí enfrentito. Entonces, está perfecto si te quieres venir a dar la vuelta por aquí. Mientras, voy a entrar un ratito a la plaza y ya les muestro un poco del trayecto de regreso. Aquí sí ya me tocó la suerte de que el tren pasó bastante rápido. Justamente luego, luego de que yo llegué a la estación, ya venía. Así que me ahorré el esperar esos 15 minutos que suele tardar normalmente. Era como la hora pico porque en todo Santa Fe había muchísimo tráfico. Yo lo veía desde la ventana. Aquí en el tren muchos ya iban de regreso porque iban saliendo de trabajar. Sí había gente, pero no estaba totalmente lleno. La verdad, el viaje se disfrutó muy bien. Y me sentía yo excelente de ver todo el tráfico que me estaba ahorrando si iba en carro. Listo, amigos. Ya hemos llegado a la ciudad de Toluca. Realmente me sorprende lo rápido que hemos llegado. Son las 6.20 de la tarde y salimos ahí como al cuarto para las 6. Entonces, realmente es un trayecto muy rápido. Y nos venimos casi a la hora pico, que es cuando todos van saliendo de trabajar. Y que además, ahorita hay tráfico por todos lados, tanto en la Ciudad de México como aquí en Toluca. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte para más contenido. Si tienes alguna duda, comentario, cuéntame tu experiencia. Si tú ya has venido a este tren, ¿qué tal te parece? ¿Los precios se te hacen justos? Pues cuéntamelo aquí en los comentarios, te estaré leyendo. Dale me gusta, comparte este video con algún amigo o familiar que seguro lo va a necesitar. Y sígueme para más contenido.